bueno familia amigos cocinillas cocineros todos en general empezamos con una nueva receta un nuevo vídeo hoy bacalao bacalao a la portuguesa eso es bacalao a la portuguesa muy bien dos tajaditas de bacalao para nosotros con la guarnición que va a llevar suficiente que hay que ir suave si no estos se pueden ir cada vez más gratis entonces vamos a hacerlo de la forma que dicen los portugueses por algo se llama a la portuguesa los portugueses tienen fama de hacer un buen bacalao por lo tanto vamos a seguir sus pautas para hacer estas dos tajaditas de bacalao ya veréis que buenas salen para ello vamos a necesitar que necesitamos rosa patatas se llevará una base de patatas las cantidades no las decimos porque eso depende de los comensales yo he puesto dos patatitas así pequeñitas y las no medianas para una mejor persona vale después lleva un par de dientes de ajos o tres una cebollita pimiento verde pimiento rojo de cosecha propia yo le pongo de cosecha propia si no puede ser natural café no hay ningún problema pues lleva pimentón vino blanco harina y perejil y el bacalao el bacalao está muy bien el bacalao antes de llevarle con la cocina vamos a hacer una cosa muy importante vamos a acercarle un poquito también un poquito de papel y ahora lo vamos a poner aquí encima del papel secante este así una tajada y dos tajadas lo vamos a envolver con el papel secante lo vamos a secar para que si se quita humedad este bacalao lo hemos comprado congelado congelado y en su punto de sal entonces no es necesario nada más que ponerlo a descongelar el día anterior por la noche anterior se pone a descongelar y ya está al día siguiente se le quita el agua se le quita la humedad como hemos quitado ahora y se empieza a cocinar que es lo que vamos a seguir haciendo ahora mismo venga vamos a la cocina bueno amigos aquí estamos ya en la cocina hemos puesto la sartén con aceite a calentar y hemos puesto las patatas las hemos cortado ni muy delgadas ni muy gordas a meterlas ahora en la sartén con el aceite muy caliente después lo bajaremos para que queden por dentro cocidas y por fuera doraditas igual que hacíamos con las patatas de la tortilla la tortilla de patatas claro está vamos a echar la sal a las patatas jalamos un poquitín y a la sartén vamos a ir poniendo por capas cuando veamos que se ponen doraditas entonces bajamos el fuego aquí las tenemos ya todas ya sabéis dejadlas que se doren un poquitín por fuera y después las bajáis el fuego cuando las saquemos las pondremos aquí en papel secado para que no tengan tanta grasa y esto será la cama del bacalao ya como veis ya están doraditas se ha cogido tonalidad ahora bajo el fuego para que se cuentan por dentro dejamos un ratito que se cuentan por dentro y ya la secamos la sacamos aquí el papel secante luego ya montaremos la cama del bacalao vamos a esperar un ratito bueno las patatas ya estarán vamos a sacarlas aquí para que dejen aquí el aceite sobrante además luego estas patatas pasarán por otro punto que luego os diré más adelante ahora os voy a adelantar más la receta junto con todo el resto del plato ¿no? eso es y nada hay que darle un toque especial que no les queda adelantar vale vale ahora ya las dejamos que cuñen y vamos a quitar el aceite y ponerlas antes con aceite nuevo para freír la cebolla y el ajo bueno hemos echado aquí un chorrito de aceite de oliva y ahora vamos a sofreír el ajo y la cebolla vamos a echar el ajo y la cebolla y hay que pocharlo muy bien hasta que la cebolla esté transparente hay que freírla con mucha paciencia poco a poco hasta que se la vea transparente, transparente luego seguiremos haciendo ya la salsa bueno como veis ya está transparente la cebolla el ajo también tiene su color ahora le vamos a echar un par de cucharaditas de pimentón dulce yo lo he puesto con un poquito de vino blanco porque así no se me quema en la sartén si no hay que tener mucho cuidado y esto no cuesta hacerlo nada le damos un par de huertitas por aquí y ahora ya buscamos el resto del vino blanco y ahora dejaremos que se reduzca el alcohol vamos a esperar a que reduzca el alcohol los alcoholes y luego ya lo retiraremos y haremos el siguiente paso bueno esto ya está vamos a retirar en este plato como veis cada cosa va por su lado cada ingrediente o cada grupo de ingredientes va por un lado no se mezclan se mezclará todo al final del plato esto ahora lo reservamos y vamos ahora con los pimientos como veis no limpio ni la sartén vamos a echar un chorrito de aceite generoso aceite de oliva y vamos a freír los pimientos caliente un poco el aceite los echaremos y se reservarán también en otro platito como veis lleva su cosa pero veréis el resultado es increíble vamos a echar los pimientos vamos a sofreír bien ya sabéis que he hecho pimiento asado que lo tengo en casa embotado pero si no podéis echar pimiento natural igual que el verde natural es el rojo también pero bueno ya está asado y el otro no es de plástico no está comprado en los chinos no 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 pero los pimientos son asados por ella embotados por ella y ahora tenemos pimientos pues para cocinar para todo el año bueno estos pimientos ya están así que ahora los apartamos aquí en otro plato y ya nos pondremos con el bacalao vamos a agregar un poco más de aceite con la misma sustancia que tiene la sartén de haber frito los pimientos la cebolla y todo esto ahí mismo vamos a hacer el bacalao el bacalao que primero lo vamos a pasar por harina ya sabéis que antes lo hemos secado con papel secante y ahora con mucho mimo le vamos a dar una vueltecita por la sartén el bacalao es algo que hay que tratar con mucho mimo no hay que pasarse en cocinarlo porque se queda seco y luego no sirve para nada esto ya está y ahora con el aceite a medio calentar no caliente caliente ponemos el bacalao por la parte de abajo siempre por la parte de la piel ahora apagamos el fuego y vamos a seguir con el trabajo lo primero que vamos a hacer es poner la base que es la patata y vamos haciendo la cama porque ahora viene que yo os decía que era el último toque bueno aquí está la base de nuestro bacalao ahora ponemos el bacalao ¿verdad? ahora ponemos el bacalao ahora ponemos el bacalao encima de la camita una tajadita y dos tajaditas muy bien y ahora le ponemos encima la cebollita con la cebolla con el ajo madre mía con la salsita madre mía y con las patatitas también perfecto y le echamos la salsita por encima y ahora me imagino que irán los pimientos eso es y ahora los pimientos por encima perfecto que bonito, que bonito como esté de rico igual que de bonito pues ahora el último toque a ver ¿se lo decimos ya? venga ya se lo decimos ahora lo vamos a meter al horno 15 minutos a 180 grados arriba y abajo ese es el toque final con calor arriba y abajo calor arriba y abajo 15 minutos a 180 grados al horno al horno que ya lo tenemos previamente precalentado previamente precalentado a 180 grados que bonito está esto, que bonito bueno ha estado 15 minutos en el horno esta maravilla de la gastronomía portuguesa y ahora vamos a servirlo en un platito una ración vamos a ver aquí sale un trocito de bacalao una maravilla de la técnica gastronómica vamos así cogemos unas patatitas por aquí y ahora simplemente dejamos caer un poquito de salsa y chicos, familia, amigos, esto es lo que tenemos el sabor de este bacalao es algo genial los aromas son mejores todavía como veréis esto no tiene desperdicio bueno pues esto ahora lleva un poquito de perejil por encima fresco recién cortado con todo su aroma, toda su gracia y ahora vamos a abrir una tajadita aquí sobre la marcha para ver el aspecto que tiene esta tajada este bacalao, fijaros como sale completamente los gajos del bacalao ¿no dais cuenta? esto se desviga por aquí ahora y se mezcla con la comida con el resto de los ingredientes y cucharada y paso atrás ¿qué os parece? ¿eh? estupendo que sí pues bueno amigos pues nada, queridos amigos este es el resultado de nuestro trabajo de hoy de nuestro plato, de nuestra receta vosotros habéis comprobado que es una receta un poco laboriosa minuciosa pero que da un resultado bueno por algo dicen que los portugueses son los que mejor hacen el bacalao pues muy bien en cada sitio hay que aprender lo mejor así que aquí tenemos una copia una copia, una aproximación no pretendemos nada pero tenemos una aproximación de una receta de bacalao portugués buen provecho si os ha gustado la receta os ha gustado el vídeo ya sabéis por favor un me gusta un like y como siempre recomendamos siempre lo recomendamos si no os cansaremos compartir compartir y compartir compartir los vídeos y las recetas en el resto de las redes sociales con esto nos despedimos hasta la próxima receta hasta el próximo vídeo ser felices y que aprovechen ser felices y que aprovechen venga un abrazo a todos un saludo un saludo un saludo y sin ¡Gracias!